Justamente le vamos a mostrar qué es lo que hurría esta mañana con esta marcha de la democracia que ha partido desde la Ciudad del Alto, llegó hasta Plaza Murillo y ahora se instala en puertas de la Asamblea Legislativa haciendo esta vigilia. Se registraron hoy por la mañana también enfrentamientos. Miles y miles de personas que han bajado desde la avenida Naciones Unidas. Rodilla en tierra para responderle y decirle a Evo Morales, te equivocaste una vez más carácter al intentar tomar nuestra casa. Estamos pidiendo simplemente a la Asamblea Legislativa de que trabajen. Estas revistas así se adueñan del Parlamento, no quieren aprobar. Yo tengo 27 años, ¿qué me espera a mí de aquí desde 10 años? Así de esta manera, diferentes organizaciones sociales instalaron una vigilia en las afueras de la Asamblea Legislativa, esperando la aprobación de créditos. Sí o sí nos tienen que escuchar. Por eso tienen que aprobar a ellos conscientemente lo que se beneficia para el vuelo boliviano. A partir de hoy se instala la vigilia permanente hasta que la Asamblea Legislativa trate los proyectos de ley. Hoy nos declaramos en reunión permanente para organizarnos y hacer un cronograma de vigilia permanente acá en Plaza Moreno. Y de manera urgente para el día de mañana, un ampliado nacional para tomar nuevas decisiones y nuevas acciones en esta medida pacífica que hemos asumido el día de hoy con todas las organizaciones sociales, alcaldes, gobernadores que se han sumado. Todos y todos con un solo objetivo, el pedido de que de una vez la Asamblea trate los proyectos de ley. Y a los congresistas les quedan dos caminos. Aprobar esas leyes, oírse a sus casas y cesar este Congreso inútil. Hay cesar parlamentarios, taidores de la patria, que aprueban de una vez los créditos que están durmiendo en la Asamblea Legislativa.